¡Ey, hija! ¡Yo me hace un amigo! ¡Ahora! No, porque yo agarro una leche y le digo ¡Terminá! ¡Porque ahora me pasó! ¡En hora de clase! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Está guapo? No me dijo nada que tenga un vestidito más lindo ¡Ay, qué linda que es tu vestidita! ¿Le gusta? ¡Mire qué linda en agüita que tiene! ¿Yo? ¿No le gusta? ¿No le gusta? ¡No es así! ¡No es así! ¿Qué es lo que hicieron? ¡La próxima vez! Le digo a mi mamá que me haga otro Si no le gusta ¡No! Decirle a tu mamá que no te haga más nada ¡Anda! Bueno ¡Anda, donita! ¡Chao, señorita! ¡Chao! ¡No!